Juan José amigos es un placer saludarles en esta ocasión con información del municipio de Puruándiro y es que en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en este municipio de Puruándiro se realizaron varias actividades entre ellas conferencias y una feria con el tema de la mujer así como un acto conmemorativo Juan José es de mencionarte que la presidenta municipal Belinda Iturbide Díaz señaló la importancia de brindar a la sociedad tanto la información como las herramientas para evitar situaciones que vengan en detrimento de las familias es por eso que resaltó que la apertura de la puerta violeta la primera en el estado en este municipio es importante y es parte de las acciones que se realizan para proteger a las mujeres y a las familias desde el Bajio Michoacano informa Perla Marina Espíndola